¡Ey muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Soma. En el vídeo anterior conseguimos escapar del bicho ese feo al que no podemos mirar, porque si le miramos nos morimos de un infarto. Conseguimos acceder a este vehículo para poder dirigirnos a Z, pero tuvimos un accidente. Y aquí estamos, esperando a que la asistencia médica de Delta nos eche un cable, ¿no? Eso es lo que vimos justito, justito, justito al final del vídeo. Un mensaje de Delta diciendo que iba a mandar ayuda. Diciendo que iba a mandar ayuda, no. Más bien que la maquinita esta envió un mensaje a Delta para pedir ayuda. Que es distinto, ¿no? A ver si este es el robocillo ese que nos ayudó hace un par de vídeos, ¿no? Que nosotros le quitamos las rocas de encima. ¡Ey! ¡Chiquitín! Eres mi guardián, tío. Estás siempre conmigo. Aunque a veces no lo parezca. Él siempre está para ayudarnos, hombre. ¡Ey, chiquitín! No esperaba verte de nuevo. Varado. No preocupes, Kat. Eh, güey, güey, güey. Güey, güey. Quitamos al logro. ¡Ah, mira, aterriza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Guau! Pues creo que tenemos que seguir recto. ¡Nyoo! ¡Hijo perra, qué grandes son los cangrejos, tú! Tienes unas patas muy grandes, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué mal rollo me dan esos cangrejos! Vale, esto no es nada. Esto puede que sea algo. Voy a ir por aquí. Interesante. A ver, delta, delta... Necesitamos entrar en algún sitio delta. Vale, 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 vale. Unas vías de tren. Bueno, esto nos puede valer. Bien. Vayamos por aquí. Aunque las vías de tren están un poco hechas mierdas. No creo que nos valgan. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Dios mío! Control, ROM. ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡Hombre! No, no es rojo ni nada, así que... No creo que haya problema. ¿Estás bien? No creo que me he sufrido en este suito. Bueno, yo voy por aquí. Seguiremos por aquí. Ah, no, no, espera. No puedo, no puedo... Eh, ahora. Tiene pinta de que es aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Sí, nos acercamos a las máquinas. Delta. ¡Hombre! ¡Hombre! La pantalla tembló. ¿Lo vistes? Eso es un mal augurio. Oh, 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 shit. ¿Envío? ¿Cepelines? Echo, solicitación. Shit. ¿Antena? Error, pero... Seguramente tenemos que reparar mejor la antena para... Para pillar el tema de los zeppelines estos. No sé. Radio. Buffer de audio dañado. Restablecer archivos. A ver, a ver, a ver. ¿Strasky? Podemos ver el zeppelin ahora. Bien. Disculpe por la maldita. Sin el sistema de posicionamiento, los zeppes solo se pierden los supros. Voljet dijo que podría haber hecho lo suficientemente de su lado por re-digar la antena. Creo que no importa ahora. ¿Erl, ¿estás llegando? No, solo yo, Goy y Creer. Acres está siendo siendo un maldito hombre. Bien. See you soon, Brandon. Happy E-Bag. Peter, ¿me escucha? Uh, escucha, Terry. I mean, Mr. Acres, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, I didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. Uh, we have a few diaries in the Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Uh, thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. Uh, okay. Uh-huh. See you when you get here. Okay. A ver, esto... Me voy a acercar, a ver si puedo hacer... A ver... Vale Joder, qué susto me dio el cabronsete, tío Yo sé que lo está haciendo para ayudarme, pero es que... No sé, de repente vi la sombra esa y el... Tan cerca de mí, tío Qué hostias, chaval Oye, 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 esas confianzas Oh, un ano Pero no lo necesito, amigos No necesito el ano Tengo toda la vida Vale, manual AU Ah, este es el chiquitín ¿No? A ver... Aunque el K-8 carece de un módulo de voz Es capaz de comunicarse a través de luces y sonidos simplificados Muy bien Este ya no... Compatible, tal, tal No sé qué Este es el que estaba fuera antes, ¿no? Inteligencia, compleja, tal, tal Trabajador medio Compatible, ¿vale? Se puede... O sea, lo puedo manejar, ¿no? Piloto remoto, compatible Tenemos estos Y estos... Y estos que son... Embarcación de investigación Piloto obligatorio ¿Estos son los sapellines? Embarcación... Vale, esta embarcación solo cuenta con una inteligencia básica Se necesita un piloto para utilizar todas las funciones del equipamiento Muy bien Muy bien Uy, no quería... No... No... Vale, le damos para atrás mensajes Terry se ha ido... No, Terry se ha decidido que tu tripulación y tú procederéis a evacuar hacia Delta el día 14 Ya nos hemos encargado de todo y al llegar se os asignarán todo Vale... ¡Que te jodas! ¡No me voy a ir a ninguna parte! ¡Tú no tienes autoridad para obligarme! Terry Esto no son órdenes mías, idiota Yo no soy más que el mensajero ¿Quieres quedarte? ¿Puedo conseguirte algo de tiempo? Tal, 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 tal Vale Señor Akers Tengo el placer de informarle de que su tripulación ha llegado sana y salva a Zeta Feliz Navidad Si desea... No, no, no No son correos muy... ¿Podemos jugar al ajedrez? ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! No podemos No, no quiero, pero lo haré Tenemos que meter el puño ¿Estás viendo mis manos? ¿Estás viendo mis putas manos? ¿Estás viendo mis putas manos? ¿Estás viendo mis putas manos? No, estoy... ¿Ves? Es que me estoy convirtiendo en un monstruo Me estoy convirtiendo en un monstruo Vale, no hay más nada por aquí No Oh Estamos ahí en Delta Tenemos ahí Teta Omicron Ta, 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 ta Vale, vale, vale Ok, ok Bueno, pues... Algo fuerte debemos que ir por aquí Por donde está el cadáver O tenemos que mirar esas zonas de allí Puede que aquí es donde aparque el Zeppelin, ¿no? Sí, sí Tiene pinta de zona de aterrizaje Seguramente es lo que pone ahí Que no lo he mirado Zeppelin, transporte... Vale Ahí está Esto me imagino que no se abrirá, ¿no? Chiquitín Chiquitín Chet, probablemente para lo mejor No estoy seguro que no me confío en el tren de aterrizaje No estoy seguro que no me confío en el tren Vale Vale ¿Pero de hecho? ¿Pero pasaron el cadáver de la cárter? Necesitamos el testeo de eso antes de que no ¡No! 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 ¿¡No! ¿Enlace establecido? Y... ¿Y ahora qué hago? ¿Otronco? Ah, el 7 es el de... Vale. Lo dejo aquí. Me voy al chismesillo este y le doy a enviar eco, señal o de esto, ¿no? Porque ya está en comunicación, ¿no? Con el verde. Uy, perdón. Eh... Zeppelin es... El 840. Fallo en el motor. Me cago en la más ala. Vale, pues... El 049. Que pone detenido, el resto no pone nada, ¿no? Vale, vale, vale. El 049... Seguro que el rojo no es. Seguro que es el otro. Seguro que es el otro. Sí, sí, creo que sí. A ver, ¿el 5? Sí, es el 5. Muy bien. Vale. Venga. Bien. Vamos a probar suerte esta vez. Aquí. Vale. Solicitar. Muy bien, en movimiento. Ya está viniendo, ¿no? El Zedler está en su camino. Tengo que estar listos. Bueno, me preparo. Me quedo aquí. No hay nada que hacer, ¿no? ¿Por dónde viene? No hay nada que hacer. ¡Los Mola, 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 mola. Hey, chiquitín, ¿te vienes conmigo? Chiquitín, chiquitín. Chiquitín, chiquitín. Espero volver a verte. Es un buen amigo. Bueno, te toca acá. Muy bien. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting pumping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Thea? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sides, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Alpsalon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just robots, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. What if? No. No choice. No choice. Once we're in the direction. We'll get to attack the robot. We're in the direction on the robot. We're in the direction. We're in the direction. Pero tengo que hacerte una pequeña visita Con razón estabas aquí, ¿no? Todo tiene sentido ¡Eso funciona! ¡Eso funciona! No quiero, pero tengo. ¿Hay otra solución? No lo sé. A ver, dan pena, son buenas gentes. Es decir, era delusional, pero él se siente sincero, presente. Sí, bueno, estoy seguro que está bien. ¿Es realmente tan diferente de nosotros? Es solo que está empezando a caer en. Es decir, realmente, caer en. Yo soy un robot. ¿Tenemos que cubrir esto ya? Creo que ya he conocido desde que me wokezca en Epsilon. Me sigue prescindiendo. Como mi cerebro no quiere pensar en eso. Es realmente difícil no pensar en eso. Sí, ¿podrías hacerle el botón por ahí para que podamos mover? Oh, sí, claro. Gracias. A veces en la vida hay que tomar decisiones malas para hacer cosas buenas. ¿Para cuándo una ballena, tío? Una ballenilla o algo grande. Con un tiburón también me conformo, ¿eh? Que tampoco soy muy exigente. No es por nada, pero no creo que lleguemos a Z, ¿no? Siempre pasa algo, joder. Vale, bueno. Ahí es bien. Ahí es bien. Ahí vamos a entrar, grabamos el Duntbat, y vamos a ir hacia el abismo. 4,000 metros. Eso es un largo camino. No tenemos que preocuparnos, porque con el Duntbat, el arte podría haber sido en la Mariana Trench. Eso es lo que pasa. Eso es genial. Y luego podemos comenzar a escuchar a otras personas cuando hablamos, porque eso es como las conversaciones funcionan. ¿Qué? Oh, sorry. Solo no puedo parar de pensar en lo que nos han convertido. Es claro que no somos más humanos. Pero entonces, ¿cómo puedo sentirme como Simon? ¿Cómo puedo sentirme como nada de todo? Quiero decir, tecnicamente, no tengo niñas, ni nariz. Dios, eso es una cosa extraña de pensar. Quiero decir, estoy haciendo sonidos. Todavía estoy diciendo cosas. Tú sí estás. Ok. Tu nuevo cuerpo probablemente tiene sentimientos similares a los que tuviste como un humano. Y tu mente, solo sabiendo una manera de percibir el mundo, superimpose esa habilidad sobre tus nuevas funciones. Entonces, mi mente está cubriendolo, pretendiendo que nada es diferente. Si no lo hiciste, probablemente no estaría capaz de interraccionar con el mundo. No, no, no. No, no. No, no. 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 I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane. I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni tool. As always, don't forget to take me with you. Cath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the Esquite vessel? Uh-huh, yeah. The Warden Unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Joder. Desde que casi se me olvida una vez, no para de recordármelo. No te olvides de mí, eh. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Joder. Bueno, no estamos en Zeta. Estamos en las afueras de Zeta. Tenemos que acceder a Zeta. Estos no son tiburones. Vale, aquí tenemos un flashback, unos diálogos de estos especiales. Strasky, wake up doctor Masters, nos traemos en anchores. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir? Está en un raro día. No, 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 no. Ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Okay, another. ¿Is this thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Wally. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. The show is over. Get back to work. Muy bien. ¿Qué es eso? Me voy a acercar, parece... Me voy a acercar, parece... La máquina, ¿no? La máquina, ¿no? Gracias, Catherine. Espera. ¿Estoy ya aquí? Podría desenchufarlo. Podría desenchufarlo. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Mark? No, no nos hemos conocido antes. ¿Es este Park? Creo que estamos seguros. Oh, estaba tan preocupada que algo hubiera errado. ¿Qué nombre es tu nombre? Robin Bass. FEDA Field Service Technician. Bienvenidos a ti, Robin. De momento, no tocaré nada. ¿Es lo que se supone que lo haga? ¿Qué es más cruel? ¿Desenchufarla? ¿O dejarla aquí? ¿Durante años? ¿Décadas? ¿Hasta que se apague ella sola? ¡Oh! ¡He arrancado una puta puerta! Estoy hecho un crack, ¿eh? ¿Qué? 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 Ok, 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 ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Wow! Otra puerta! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 ¡Logro bien! El pushbar. ¿Y si salto? ¡Ah, mira! ¿Hola? ¿Quién está ahí? Bueno, Katherine, hemos encontrado Theta. Mal rollo, mal rollo, mal rollo. Vamos a ver si puedo. Fuck. Vale. Tenemos que avanzar. Muy bien. Me parece un buen lugar para comenzar con nuestra aventura. ¡Eh! Este me vale. Ahí estamos. Ven acá. ¿Un extintor blanco? A lo mejor... No, no, es que no sé. Normalmente son rojos. Está roto. Muy bien. Nada. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Estamos aquí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es un filme o una realidad virtual? No, por supuesto no. Es como la vida real, pero un poco mejor. Temperatura agradable, aire limpio, buen weather. Así que la gente en el arco simplemente camina diciendo que es el mundo real? No tienes que caminar, es perfectamente imersivo. ¿Y se puede simplemente mantenerlo? Sí, conectado a una prueba fuelleda por panel solar, se puede sobrevivir por miles de años. Es increíble. Solo pensando en la Tierra siendo lo que es, y nosotros tratando para salvar los últimos restos de la humanidad... Es... 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 Hérolico. Al menos se sienta bien hacer. Aquí vamos. El bat de hecho. Ah, mierda. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué pasa? Está... Está... Está quarantinado. Espera. Necesitamos una cifra de seguridad. ¿Qué mal es? Es... Es... No escribimos estas cosas bajo tipo de mal. Tal vez alguien está todavía alrededor que puede decirnos lo que es. Claro. Vamos con eso. Solo deslocaré las otras puertas para ti, para que puedas explorar la estación. Ok... Fuck. Pues nada, a buscar un código. No. ¡No! 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 Vale. Esta no está abierta. ¡No! ¡No! Me imagino que esa tampoco. ¿Qué pasa con todas las personas? Este lugar parece deshidratado. Hasta ahora. No tiene sentido. Theta es claramente la mejor opción para la vida. Oh, shit, man. ¿Dónde están todos? Si Theta fuera de la puerta, ¿de dónde vas? Probablemente Lambda o Omicron. Bueno, ya hemos visto Lambda. Entonces, quizás Omicron. No me han gustado esos ruidos. No me han gustado nada esos putos ruidos. Estoy preocupada de que no encontrarmos a nadie. Quizás ellos todos ayudaron con el arte. ¿Para llevarlo a la ciudad? Parece excesivo, pero no fuera de la pregunta. A mí lo que me preocupa es encontrar a alguien. ¿Este es otro baño? A ver, en los baños no vamos a encontrar nada. Así que no hace falta que entremos, hostias. Otro puto pasillo. ¿Se puede subir por aquí? Ni subir ni bajar. ¿Qué coño es ese maldito ruido? Vale, a ver. Ok. ¿De dónde vas a ser?